¿Cómo andan? Como podrán ver, hoy tocó estar enmascarado. ¿Por qué? Porque estamos adentro de un shopping mall o como le quieras decir. Así que espero que me escuchen bien. Por ahí un poco atorado porque, bueno, máscara, micrófono, así suena. Como pueden ver atrás, tengo el Apple Store. Este shopping es de Galleria. Es un shopping que está en Fort Lauderdale, que no es un outlet. Es decir, si no querés gastar plata, no es el shopping para venir. Acá no hay ofertas generalmente. Es todo caro. No es que tengas las marcas súper, súper caras. Por ahí tenés las mismas marcas que en otro shopping. Pero oferta no tenés. Esto es caro. Es un shopping que está buenísimo, chiquito. Tenés como de costumbre, ahí van a ver para la izquierda, toda una parte de arriba, acá toda una parte de abajo. Son dos o tres niveles, si mal no recuerdo. Clásico shopping americano. Y tenemos el Apple Store. ¿Por qué? Obviamente, porque te quería comentar, si viajás a Estados Unidos, cuál es todo el enchote que tenés que hacer para comprar algún producto de Apple. Apple. Básicamente, como ves, está todo con filas. No podés entrar. Apple está, en teoría, cerrado. Te atienden para soporte técnico. Te atienden para entrega de productos. Y si querés comprar, lo podés arreglar. No en todos. Fuimos al de aventura. Había que dar dos millones de vueltas para comprar algo. Una pesadilla. En este nos solucionó todo el flaco que nos atendió, que es el que tengo ahí atrás parado, de toque. Así que, un grosso. ¿Cuál es el tema? Como todos saben, en Argentina, si vos querés comprar algo y pagar con tarjeta, como somos súper, pero súper solidarios, te clavan el 65% de impuestos entre el 30% de acá, el 35% de allá, 65% más. Con lo cual, se te hace todo súper caro. Si tenés plata en la mano, efectivo, porque los compraste cuando, yo qué sé, compraste dólar ahorro, y te lo querés gastar, es todo un enchote, porque para comprar hoy en día en Apple, tenés que comprar de manera online. Es decir, con tarjeta, o con un gift card, o de alguna otra forma que sea electrónica. ¿Querés comprar en efectivo? Tenés que apelar a la buena voluntad que en algunos lugares tienen y en otros por ahí no. El flaco que nos atendió acá, toda la onda, nos dijo, sí, parate por acá, si tienen exactamente lo que buscabas, te lo podés llevar hoy. Averiguó, estaban las cosas, listo. Así que después les mostraremos qué es lo que compramos. En resumidas cuentas, para que tengas en cuenta, si querés comprar en efectivo, sí, plata en mano en Apple, en Estados Unidos, vas a tener que por ahí recorrerte un par de Apple Store hasta que encuentres aquel en el que te quieran hacer la onda y te digan, sí, parate por acá, que si están las cosas que necesitas, te las vendemos, pagás en efectivo, no hay ningún problema, te vas y te ahorrás de pagar el 65% de impuestos solidarios para mantener a mucha gente que por ahí no tengas ganas de mantener. Así que bueno, vamos a dar una vueltita por acá y por ahí ahora les mostramos un par de cosas más. Acá te queremos mostrar otra cosa típica que vas a encontrar en la mayoría de los shoppings, pero en estos shoppings que no son outlet, que no tenés oferta, si bien se ve que con esto de la pandemia estuvimos caminando un poco, y ves ofertas. Así que lo que dije antes que no había ofertas, cambia, sí tenés ofertas. No son las grandiosas, pero hay. Algo que vas a encontrar en estos shoppings más caros es empresas de autos que promocionan modelos que te quieren vender, que por cierto no son los más baratos. Acá tenemos un stand de Mercedes-Benz y vas a tener esta bestia bruta, bestia bruta increíble, que no sé lo que puede llegar a pasar si manejás algo por el estilo en Argentina. Pero acá tenés básicamente detalles por si lo querés comprar, tenés ofertas por pago. Con efectivo cuesta la módica suma de 231 mil dólares, redondeando. Básicamente, si tenés te sobran 231 mil dólares, hay que ver cuándo te descuentan en efectivo, pero tenés un autazo. Yo supongo que si toco la puerta no se va a abrir, o tiene un alarma y me va a putear a alguien, pero sí, está cerrado. Básicamente yo se los mostraría por adentro, pero no va a poder ser. Así que mirá lo que es este super Mercedes. Muy bien, estamos terminando el video de este día. Les mostramos un poco lo que es The Galería, ese mall que está muy copado. Tienen algunos locales nuevos para los que ya lo conocen, otros cerraron. Algunos que estaban desaparecidos, tenían un mango. ¿Alguien se acuerda de mango? Bueno, ahí había un mango que desapareció. De hecho, quedó la bajada para el estacionamiento que tenía el mismo nombre del local. Y ahora está la bajada solamente. Y el mango nota más. Pero bueno, básicamente espero que les haya gustado un poco The Galería, que es un shopping chiquito, como para comprar algo que necesitas. Ideal si querés ir al Apple y tenés que pagar en efectivo o a retirar productos simplemente, o a lo que sea, porque te atienden bien rápido, conciso y al pie. ¿Qué es lo que fuimos a buscar nosotros al Apple? Bueno, básicamente un Apple Watch, que no se los muestro porque obviamente está en este momento cargando y configurándose. Pero bueno, un Apple Watch para Flor, que tiene la locura de ir a correr con el celular grandote, que se te puede estallar contra el piso. Bueno, el Apple Watch, salvo que te corten la muñeca, no se te va a estallar contra el piso. Y lo otro es la nueva M1, la nueva MacBook Pro con el chip M1, que es el chip básicamente que reemplazó a los chips Intel que usaba Apple desde hace ya como 10 años. Eso es la nueva versión, que por qué compré una si ya tengo, todo el mundo conoce, tengo mi iMac y la MacBook Air, etc. Para varias cosas, básicamente puede editar bien video cuando no estoy en mi oficina o en el estudio. Y además, transmisiones en vivo, necesitas una máquina que pueda procesar bastante, bastante información muy rápido. Y otra cosa muy importante, para los que vieron, nosotros hicimos hace tiempo una transmisión en vivo especial, en la cual mostraba cómo transmitir de manera profesional, y mostraba a todos los equipos que estaba usando. Así que acá les voy a dejar un link para que puedan ver parte de esa transmisión en vivo, donde muestro más o menos todo lo que estoy usando. Lo cual es un embole, porque son muchos equipos. Y el embole más grande es tener que mover una iMac, que es grande, pesada, 27 pulgadas, sacar cable, poner cable, es un embole. Entonces, con esto voy a poder hacer exactamente lo mismo, sin tener que mover una computadora grande, lo cual, quieras o no, un poco me aliviana la tarea de transmitir en vivo seguido, o no tan seguido, no importa. No tener que mover una computadora, una iMac de 27 pulgadas, es un gran alivio. Así que, próximas transmisiones en vivo que vayan a ver de acá en adelante, van a ser con la nueva MacBook Pro, el último modelo, el que viene con el chip M1. Para los que son fanáticos de Mac, sepan que esto es lo que viene, chip M1 y posteriores. Ya la tecnología vieja se va a dejar de usar, el proceso de transición van a ser aproximadamente dos años. Eso quiere decir que de acá a dos años, si vos tenés una Apple, y esta es la mala noticia, si tenés una Apple con un chip Intel, te van a empezar a salir un montón de aplicaciones y nuevas versiones de, que no te van a correr en tu máquina. Básicamente, Apple acaba de instalar, o poner en práctica, o en, como le quieras decir, no importa realmente, un nuevo sistema que no solamente consiste de la nueva versión del sistema operativo, sino que también consiste de estos nuevos chips. Lo cual quiere decir que dentro de dos años, las máquinas viejas van a quedar demasiado viejas. Mi consejo, si tenés una Mac vieja, actualizate a estos nuevos modelos en el transcurso de los dos años que siguen. No es necesario que lo hagas ya, pero si no, vas a empezar a tener problemas con la compatibilidad de programas, aplicaciones, etcétera, como los tenés ahora, esos problemas. ¿Por qué? Porque al ser algo tan nuevo, por ahí hay programas y aplicaciones que no son 100% compatibles, lo cual no quiere decir que no anden, te van a andar, pero no van a andar de manera nativa, sino que van a andar con Rosetta 2, que es el conversor, no importa. Los que saben de Apple saben de qué les estoy hablando. Pero bueno, no los quiero aburrir mucho más con estas partes técnicas de tecnología de Apple. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.